Ciclovía tomada, el reclamo que desató la furia de un hombre en Ciudad de México. Una ciclista en Azcapotzalco, Ciudad de México, vivió una pesadilla cuando un simple reclamo se convirtió en agresión. Todo comenzó cuando al circular por la ciclovía, la mujer notó una camioneta estacionada en su camino y sin dudarlo se acercó a la conductora para pedirle que se moviera ya que estaba obstruyendo un espacio exclusivo para ciclistas. La conductora, algo incómoda, le respondió que en breve se irían, pero la ciclista insistió. Fue entonces cuando un hombre que viajaba como copiloto decidió intervenir. Lejos de calmar la situación, se acercó a la ciclista y tras una breve confrontación, la golpeó mientras le gritaba ¿No entendiste? ¿O qué? El violento ataque quedó captado en un video de 45 segundos compartido por el periodista Carlos Jiménez, que rápidamente se hizo viral. No, yo le voy a agradecer más que libera el carril, por favor. De todas formas, yo ya le mandé el apoyo a tránsito, no debe de tardar en llegar, tránsito aquí llega muy rápido. Por favor. ¿Nos da permiso que nos sacara un carro, por favor? ¿Perdón? ¿Que si nos da permiso que nos sacara un carro? ¿Yo? ¿No entendiste? Ellos de lasapan ¿Qué significa? A ver si nos da permiso que nos salga un carro, por favor. ¡G bailan!